Sesión de fortísimas ganancias para Libes35 este miércoles. El selectivo español ha avanzado casi un 2% hasta niveles de 8.846 puntos, impulsado por las fuertes ganancias de IAG, Indra, Siemes Gamesa, Roby, Amadeus, Merlin, Aena y Farmamar, aunque el tono del mercado ha sido alcista en casi todos los valores. El selectivo español se acerca así a esa resistencia de corto plazo que tiene en 8.866 puntos y cuya superación le abriría la puerta a los 9.000 puntos. Las bolsas mundiales han reaccionado de manera alcista en los primeros días de la semana, aunque se encuentran pendientes del dato de inflación en Estados Unidos que se publicará este jueves y que puede provocar gran volatilidad en el mercado.